Para el famoso Kobe Quintero Con tu grupo Como Jimmy Estrella Para Snoopy Quintero Y la organización que se está pasando de sabor Aun puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Para el green boy El que representa A los románticos del sabor Y para Randy Quintero Y su amor Laura Para Roger Quintero Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde a los románticos del amor Esconde a los románticos del amor Volveré Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor 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 Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Que difícil es Volveré 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 Volveré